En la actividad de un paseo por el cerebro vas a poder descubrir muchas más cosas sobre esa parte tan importante de nuestro cuerpo, su contenido, sus partes, vas a poder ver cortes de cerebro y aprender cómo están conectados los sentidos, ver, tocar. En la actividad de un paseo por el cerebro vas a poder descubrir muchas más cosas sobre esa parte tan importante de nuestro cuerpo, vas a poder verlos a través de fluorescencia, vas a poder aprender a cómo se pueden eliminar de forma rápida de la mano de los investigadores que han descubierto este sistema. En la actividad del desafío de envejecer con un propósito vital vas a poder jugar con un concurso de preguntas y respuestas sobre estereotipos de la vejez. En los habitantes del inframundo es un taller muy divertido para toda la familia en el que pueden aprender sobre insectos, un concurso de preguntas y respuestas para averiguar cuánto sabemos estos pequeños seres. En el taller experiencial Aqueolia de la Prehistoria puedes acercarte de una manera muy particular a una caverna de hace 3.000 años, un montón de oportunidades de poder acercarte como vivían en ese momento. En la actividad Juegos Heurísticos en la Toma de Decisiones podremos participar en un juego interactivo y divertido para reflexionar sobre el proceso de toma de decisión humana. En el puesto de Gamificación Jurídica Derecho frente al desperdicio alimentario se trata de juegos sobre el desperdicio alimentario y qué podemos hacer para evitarlo. En Descubre las lagunas temporales ayúdanos a protegerlas. Tenemos desde juegos el twister de invertebrados, tenemos acuarios con los habitantes que hay en una laguna temporal. Lo que queremos es que la ciudadanía colabore con los investigadores para localizar las lagunas temporales y ponerlas en un mapa. Desde el Departamento de Geología y Geoquímica, ¿qué pisas con tus zapatos? Pues esos minerales, observarlos y saber un poquito más sobre ellos. Y también en la actividad Campo Magnético Terrestre podremos elaborar una brújula casera y aprender sobre las formas del electromagnetismo en nuestra tierra. En el puesto número 11, jugando con la energía del futuro por parte del IFIMAC. Tenemos talleres, juegos, encima tenemos premios, vamos a tener vehículos solares y otras actividades. Por parte del Instituto de Física Teórica, el IFET, tenemos una actividad muy interesante que se trata de una gincana a lo largo de todo el campus, donde van aprendiendo sobre agujeros negros, sobre elementos de la física. En el plato al lienzo, crea tus propias témperas, la gente podrá crear sus propias témperas con residuos vegetales. En Ojos del Inquisidor, descodificando a las brujas, vais a poder hacer una gincana, donde vais a poder reflexionar no solamente sobre lo que era la Inquisición, sino además sobre cómo esto tiene unas repercusiones sociales actuales. Si te gustan los experimentos, puedes acercarte a la actividad Cambio Climático y Diversidad Microbiana en ambientes extremos, donde podrás observar al microscopio y aprender un poquito más sobre cómo reaccionan bacterias y microorganismos con los cambios biológicos. En la actividad El Sol, la fuente de energía renovable más abundante del planeta, contamos con talleres experienciales para mostrar las enormes posibilidades del uso del sol como fuente de energía renovable, procesos químicos, generación de energía eléctrica y mejora de la eficiencia energética.